Bueno, como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar de lo que tienes que saber para viajar a Estambul. Aquí vamos a hablar en base a mi experiencia personal, de cuando estuve en Estambul y los lugares a los cuales podemos visitar y las cosas que debes saber si quieres viajar hacia allá. Pero bueno, sin más rodeos, vamos al primer punto. Número 1. Reserva con anticipación. Lo bueno del siglo XXI es que tenemos tecnología, y si hay algo que nos favorece el internet, es poder hacernos la vida más sencilla. Por lo tanto, al reservar con anticipación en plataformas tales como Despegar.com o Booking.com, que son las plataformas que nosotros utilizamos, nos ofrecen un abanico inmenso de posibilidades. Desde vuelos directos, hasta vuelos con una escala de 35 horas. Sí, 35 horas. Pero no te desanimes, porque si buscas vuelos con la anticipación, ya sea tu vuelo o tu estadía, tendrás muchas posibilidades a las cuales optar. De aquí me refiero tanto a posibilidades económicas como a posibilidades de tiempo. Número 2. Viaja en primavera. ¿Por qué viajar en primavera? Porque aquí, en el hemisferio sur, mientras las flores florecen, valga la redundancia, en el hemisferio norte, que es la gran mayoría de Europa, están en otoño. Lo que significa que los vuelos, las estadías, las comidas, el transporte, todo estará más barato, debido a que es baja temporada. Número 3. Llega al aeropuerto de Atatur. ¿Por qué llegar al aeropuerto de Atatur? Porque este aeropuerto es el más cercano al casco histórico de la ciudad. Es donde están las mezquitas, los monumentos, las plazas grandes. Más que nada está al alcance de todo lo bonito de lo que te puede ofrecer Estambul. Nosotros cuando fuimos, al salir del aeropuerto, hay un montón de posibilidades. Incluso pensamos en tomar un Uber, pero como no estábamos seguros de que el conductor hablase inglés, optamos por un taxi. Y optar por un taxi no es tan mala idea, porque al cobrarnos entre 35, 40 mil pesos chilenos, tuvimos la garantía de que la persona hablaba español. Sí, hay muchas personas que hablan español en Estambul. Lo cual hacía que la comunicación fuese un poco más fluida. Había una tarifa fija. Y la otra de las ventajas es que te explican todos los lugares a los cuales puedes ir y no ir de Estambul. 4. Reserva en el casco histórico de la ciudad. Aquí tienes dos opciones. Si buscas tranquilidad y tu único objetivo es llegar a los monumentos históricos de la ciudad, te recomiendo que alojes en el condado de Minono, el cual es más turístico y residencial. Ahora, si lo tuyo son lugares bohemios, puedes hacerlo como nosotros, que nos hospedamos en Besiktas, que es lo más parecido al barrio Bellavista de Santiago. El cual te ofrece restaurantes, bares, lugares donde hay carrete y todo lo que tenga relación con las fiestas. Ahora, si te hospedas en el condado de Besiktas, no te desanimes, porque tan solo con 250 pesos podrás cruzar el río Pósforo para llegar al casco histórico de la ciudad. Trayecto que no demorarás más de 15 minutos en realizar. 5. Camina, camina y camina. Una vez hayas encontrado tu lugar de hospedaje, deja tus maletas y toma tu cámara y ponte a caminar. Lo bueno de Estambul es que sus atracciones turísticas quedan muy cerca unas de las otras. Puedes ir caminando del Gran Bazar a la Mezquita Azul y no te demorarás más de 20 minutos en hacerlo. Ahora, también existe medios de locomoción, tales como un tranvía o el metro, que llegan a todos los lugares turísticos de la ciudad. Ahora, si el lugar al cual te diriges queda muy lejos, solamente tienes que dirigirte a las máquinas expendedoras de Estambulcar. La Estambulcar es como la tarjeta VIP de Estambul. Y esta maravilla te sirve para buses, tranvías, metro y barcos. Y esta maravilla puedes adquirirla en todos los puntos o estaciones grandes de Estambul. 6. Visita los lugares gratis de la ciudad. Ojo que tienes que programarte bien, ya que al ser un país musulmán, sus feriados no son como en Occidente. Por ejemplo, el Gran Bazar está cerrado los domingos, pero las mezquitas están abiertas al público. Sin embargo, tienes que evitar entrar a estas los días viernes, porque los viernes son como las misas que se realizan en el lado occidente del mundo. Por lo tanto, se les cierra la puerta a los turistas. Bueno, la verdad no es que se les cierra la puerta a los turistas, sino que, más bien, estas se llenan de fieles y es muy difícil que te dejen entrar. Una vez dicho esto, puedes visitar gratuitamente lo que es el Gran Bazar, la Mezquita Azul, la Mezquita de Ortakoy, que es considerada la mezquita más hermosa del mundo, la Mezquita de Suleiman, sí, el Sultán Suleiman, y del cual tenemos un video que está apareciendo por aquí, la Mezquita de Fatih, la Calle Istical, que es como nuestro paseo mad aquí en Santiago, y en la cual podrás encontrar desde ropas, perfumes, telas baratas, tecnología, o de todo tipo de cosas que puedes traerte desde ese lugar. 7. Cuidado con la piel y el pelo. Estamos en un país musulmán y, por ende, tiene sus propias costumbres. Es por eso que si vamos a visitar una de las mezquitas, los hombres no podemos entrar con pantalones cortos, chalas, ni poleras cortas. Y las mujeres, al entrar, tienen que llevar un fular para taparse el pelo, no necesariamente toda la cara. Pero descuida, amiga, si te olvidaste el fular, en la entrada de la Mezquita te pasan uno, el cual debes devolver a la salida. Sí, cabros y cabras, así es la cosa. 8. Prueba dulces turcos. Personalmente, no soy muy fan de lo que son las cosas dulces, pero si vas a Turquía, sí o sí tienes que probar estas delicias. Te aconsejo que compres en el Gran Bazar, ya que encontrarás gran variedad de entre formas y sabores. Además, sus vendedores me sorprendieron mucho, ya que muchos de ellos hablan español. Hay incluso vendedores que te ofrecerán dulces gratis para que puedas probar su mercancía. Yo ya tengo un video con esto, reaccionando a dulces turcos, que te lo voy a dejar por acá. Los vendedores turcos son realmente buenos para ofrecer cosas. Y más de alguno te harán una buena oferta, lo que nos lleva al siguiente punto. 9. Regatea. Si vas a comprar este lugar turístico, lo más recomendable es que nunca te lances con la primera oferta que está en el demostrador. Si hay algo para lo que los turcos son buenos, es para negociar. Y de hecho, les gusta mucho. Casi la mayoría de ellos se ofende si no les regateas un poco. Les daré un ejemplo. Cuando estábamos viendo un anillo de oro que costaba 80.000 pesos chilenos, regateamos el precio y llegó a quedar en 20 lucas. 20.000 pesos chilenos. O sea, una ganga. Y era oro de verdad. No era ningún tipo de bisutería. Y otra cosa. Los vendedores en el Gran Bazar les ofrecen té. Eso es más que nada como un tema de bienvenida al turista. 10. Prueba sus sabores. Los turcos se caracterizan por condimentar prácticamente todo. Y tienen comidas que son muy picantes. Pero no por esto menos deliciosas. La comida chatarraya que venden en los carritos por lo general, o en los restaurantes así de comida rápida, son los kebabs. Que son como un tipo de taco mexicano. Que le echan verduras, pollo, condimentos. O sea, picantes o salsas como, por ejemplo, el ketchup, la mayonesa. Y eso vendría a ser como el completo de Chile, si hacemos como el paralelo. Y me sorprendió porque la comida en Estambul igual es muy variada. Tiene una gastronomía muy, pero muy variada. Y los precios también me sorprendieron. Ya que en Estambul desayunas, almuerzas y cenas solamente con 5 lucas chilenas. Lo que me parece prácticamente una verdadera ganga tratándose de un país europeo. Y por último, pero no menos importante, cruza el Bósforo. Sí, Estambul, la gran parte de ella se encuentra en el lado europeo, y la otra parte se encuentra en el lado asiático. Por ende, es una ciudad y puede decirse que es un país bicontinental. Si estabas en el condado de Besiktas, que es el que mencioné anteriormente, que es donde nos hospedábamos nosotros, cruzas por 250 pesos chilenos al lado asiático. El cual no te demorarán más de 15 minutos. Y también el Bósforo es una atracción turística, ya que si llevas tu pan, también puedes arrojarse a las gaviotas en pleno aire para que las coman. Entonces así puedes hacer un simil de haber estado en Europa y haber estado en Asia tan solo 15 minutos. Bueno, para no hacer tan largo el video y hablar más que nada de lo preciso, espero que estos consejos te hayan ayudado. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y si eres nuevo por este canal, te invito a suscribirte. Estaré subiendo videos todas las semanas. Chao.